¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Checo Sports Esta vez miren que lo que encontramos son unos balones edición especial de NFL de nuestros amigos de sneakers ¿Quieren saber qué traen adentro? ¡No se pierdan! Aquí arranca Checo Sports ¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Checo Sports Yo soy Checo Y como ya lo vieron en la entrada ¿Qué tal? Encontramos estos balones especiales de la NFL de nuestros amigos de sneakers Ahí miren lo tenemos, de sneakers El chocolate oficial de la NFL Obviamente en este caso tenemos el balón de los Cowboys y de los San Francisco ¿Ok? Vamos a abrirlos, vamos a ver qué encontramos Obviamente pues ya podemos ver de entrada las marcas y los dulces que podemos encontrar Vamos a encontrar dos barras de sneakers Una barra de Milky Way Un sobre de M&M's Un sobre de Skills Y dos piezas de Lucas Ok, pues de entrada la verdad está súper bien hecho El balón se siente bastante bien Es como si tuviéramos una lata Realmente Viene bastante, bastante, bastante bien Me gusta Aún meten las líneas donde se agarra el balón Pero está bastante, bastante padre Se dan ganas de lanzarlo Ahorita lo vamos a lanzar Y bueno, pues vamos a abrirlo en el debate Con nuestra herramienta on-boxeadora Vamos a darle de este lado Lo abrimos, lo abrimos, lo abrimos Que vas a encontrar de todos los equipos de la NFL Y qué creen Va a ser una alcancía Tú la puedes ahí guardar Ahí guardar tu dinero Obviamente Tus ahorros para la próxima figura de colección Para tu próximo balón de soccer O de la NFL Para tu jersey Para ahora que sea el Super Bowl Para tú que Lo que tú quieras Puedes empezar a ahorrar Guardar ahí Tu dinerito Y qué tal También viene con el Sello Con la casalmonía También sello oficial de la NFL Ahí Que es como el programa Miren Está bastante, bastante padre Me gusta, me gusta Los derechos Reservados de la NFL Y bueno, a ver Vamos a abrirlo Para ver Cómo está por dentro Para ver los dulces Uy, se movió tantito Wow Vaya que se es de aluminio Aquí entra ahí el dinerito Y bueno Pues solamente lo que ya nos habían dicho No es esos ricos y deliciosos dulces Las dos barritas Pero no una barra de Milky Way Dos sneakers Dos Skittles M&M's Y los dos Lucas Wow Pero la verdad es que El balón Me encanta Me encanta la idea Aparte Puedes ahí Empezar a ahorrar Tu dinero Tus cosas Y digamos Tener una alcancilla Con forma de balón Y más de tu equipo favorito Pues qué mejor, ¿no? Vamos a ver rápido También El de los vaqueros de Dallas Para que no se quede Vamos a ver Pues igualito No creo que cambien mucho Abrimos, abrimos Ustedes a qué equipo ¿Cuál es su equipo favorito de la NFL? Será padrísimo Que nos los comentaran Y nos los dejaran Aquí en los comentarios Diciendo cuál es su equipo favorito De la NFL Vamos a ver lo mismo Los vaqueros de Dallas Cowboys Muy bien Sneakers Chocolate oficial de NFL Vamos a abrirlo Obviamente Otra vez Los mismos dulces Los vamos a sacar Que eso no Los vamos a comer Al rato Nosotros aquí Y cerramos Obviamente también Su Apertura Su orificio Para que podamos Guardar Nuestro dinero Y pues qué tal Bueno amigos Nosotros Estos balones Los encontramos Nada más y nada menos Que en En Walmart Me parece En esta tienda Walmart Así que Si ustedes Quieren empezar su colección Y conseguir Todos Los balones Oficiales De nuestros amigos De sneakers De la NFL No se los pueden perder Búsquenlos También coleccionenlos Para que sean Sus alcancidos oficiales Y puedan Guardar su dinero Todas sus cosas Donde quieran Con quien quieran Y donde sea ¿Vale? Pues qué tal juego amigos Me encantó Me gustó muchísimo Coleccionenlo Nosotros vamos a seguir buscando Más balones Mándenos un comentario De cuál es su equipo favorito De la NFL Y por qué Cuál es su equipo favorito Y por qué le van a ese equipo ¿Vale? Pues eso ha sido todo por hoy Esto ha sido Checo Sports Con los balones oficiales De la NFL De nuestros amigos de sneakers Yo soy Checo Y nos vemos Hasta la próxima Más balones oficiales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!